¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, luz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Feliz, feliz en tu día! Amiguito, que Dios te bendiga Que reine la paz en tu día Y que cumplas muchas más... ¡Ey! ¡Estamos felices! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Ya se lucía! ¡Qué feliz! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.